El viernes 12 de octubre se realiza la Marcha por la Vida en González Catán. Nos concentramos todos en la Ruta 21 y Barrientos. De ahí caminamos por Barrientos hasta Larre y hasta la Plaza de Catán, donde se van a encontrar todos los familiares de víctimas, que están brindiendo homenaje a nuestros hijos desaparecidos en democracia y recordando que el Estado Nacional y Provincial tiene la edad moral más grande de la historia, que es la falta de justicia, que la justicia abarca todo, la salud, el trabajo, todo, todo. Que no se olviden de eso. Hay una deuda moral que se la deben a los padres y a nuestra nación argentina. Este día Mario cumple años. Mi hijo no está y cada uno de los familiares representamos a los miles de desaparecidos en democracia en todo el territorio nacional. Entonces reclamamos la justicia inmediata así como un bolquete de vida. Homenajeamos a ellos y a cada padre y a cada trabajador de la Argentina tenga la nacionalidad que tenga, porque son habitantes de este suelo. Y queremos un futuro mejor para nuestros hijos, para mis nietos. No quiero que ellos levanten un cárcel más, reclamando justicia, un plan de trabajo. Queremos una paz en un país lindo, un futuro mejor para todos.